¿Cuánto era el óptimo de 7 a 10? ¿Se acuerdan que era de 3 a 13 minutos? Más o menos, ese promedio... Sí, pero que menos de 7 era chascarro, de 7 a 10 era óptimo. Pero siempre damos a la gente, en la calle, vean lo que nos contestaron. Es poco. ¿Durante? ¿Cuánto tiempo? Uf, eh, qué pregunta. Difícil. Bueno, depende. No creo que debiera haber una norma, no sé. Yo creo que eso depende del momento. Es una cosa subjetiva, yo creo. Lo normal yo creo que es como media hora. Yo creo que no tiene tiempo. O sea, puede durar 5 minutos, que hasta ahí puede ser espectacular. Como puede durar media hora, que hasta ahí sea más rico todavía. O sea, yo creo que no hay un tiempo ni de 5 minutos, ni de 30 minutos. Esto es una cuestión que hasta que tú lo vas manejando con tu pareja. Yo creo que no hay tiempo. Media hora, 45 minutos. Sin cortar la previa y el post. Eh, tengo que decírtelo en términos de minutaje. ¿Cómo 35 minutos? Lo suficiente para no aburrir y para que no dejar con gusto a poco. Difícil. 10 a 15 minutos, ojalá. Yo creo que el día es el justo. Depende de la calma de la pareja, del tiempo, de la sensación de cada pareja. O sea, no sé, yo creo que debe ser muy relativo. No creo que existe un tiempo específico. Y yo estoy de acuerdo con él. ¿No hay tiempo? No, porque de repente tú necesitas un express, un pulki, como le llaman. Un express, qué bueno. Claro, de repente estás comenzando una relación y para qué va a andar con cosas. Cuando uno comienza una relación, le da y le da y le da la matraca hasta que argan las velas. Matraca, traca, traca. Y muchas veces, después de que llevas mucho tiempo de casado, el promedio está acá. No, de alguna forma de decir, yo he adaptado mi lenguaje al lenguaje chileno. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay distintas etapas de la vida y también hay distintos tipos de relaciones. Porque están las rapiditas, las cortitas, cuando eres niño, ¿no? Las abundancias van cambiando y los escenarios también. Pero así, pongámonos en el plano ideal, una relación sexual así como que ya está planificada, que vaya a celebrar el aniversario de matrimonio. Que no hay ni un contaminante para mí de la noche. ¿Dos horas? Sí, por lo menos. No, yo creo que... Yo, mira, escúchame, incorporando el pre, el durante y el post, le irá a durar entre 30 y 45 minutos. Sí. Escúchame, pre, durante y post. Ah, ya, pero no. Ahora, el durante, yo creo que es óptimo 10, 12 minutos. Menos, puedes dejar con gusto a poco y más, puedes bajar el rating. Glaciar. Y después, bajar el rating, por eso no te metes en el ciudadano. Lo único que creo que importa, Don Pollo, lo único que creo que importa es no pasarse de los 15 minutos. De ahí para atrás, con cuero que sea el cine. Es que si tú le vas a ir a la película, también, porque si en 12 minutos te damos las tres poses. Oye, pero espera, que él dice que media hora en el durante. Depende de la intensidad. ¿Qué hora tenés tú? 27, pero muy mal llevado. Y tú quedas, oye, pero sí. Lo único importante es que haya amor. Ah, ya, ya, ya. Oye, no, no, no. Tú pensás lo que le pasa a los lápidos, sacarle tanta punta, al final no te quedas nada. O sea, media hora, no, 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 no. Eso no se trata de hacer nada. Rodrigo, no, 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 no nos agrandemos. No, si, no, si yo te digo que... 40 minutos, ¿dá? Pero es que yo creo que, a ver, lo que pasa es que la gente, no, 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 no. Yo creo que... Estoy tomando algo. No, 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 nada. El problema es que... Donle porro. No necesariamente 30 minutos de estar en la tontera. Es que esos 30 minutos tienen mucho cuento. No, pero estamos hablando... No, pero estamos hablando justamente en el durante, no en el pre y no en el post. Por eso, por eso... Ahí, cuando ya está. A ver, si los 30 minutos son... ¿Quieres decir que es lo que hace? No, pero es que yo me imagino que uno puede ir como... Te voy a hacer un pan. Vamos, 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 vamos. Pregunta, 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 Rodrigo. Es que como si estáis media hora, de la misma manera, claro, obviamente queda aburrido. Tiempo. Pregunta para Rodrigo. Ya que él lo nombró, cae cajón. ¿Cuántas posiciones es lo ideal por relación sexual? ¿Cuántos cambios? Nadie que una cada tres minutos. No, 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 lo que yo digo no, estoy tonteando, lo que yo te digo es que de verdad, yo quiero claro, no me cae el menudo de que en la misma posición 30 minutos es un exceso. ¿Cuántas posiciones? No sé, no tengo idea, ¿por qué están tan enchilados? ¿Cuántas? Le pude preguntar a la gente, entonces lo contestaron. A ver. Posiciones. Una, dos, tres, yo creo. Lo suficiente como para que dure 35 minutos. También creo que es subjetivo. Creo que depende de la pareja, del momento, no creo que hayan normas. Yo creo que eso va a depender de la confianza que tenga la pareja y de lo que ellos quieran probar. Pues a todas, pues imagínate, hay muchas maneras de hacerlo, de tu imaginación, puedes agarrar, no sé, buena crema, puedes agarrar, no sé, chocolate, hay cuestiones del kamasutra que haces que tú compras, que el polvito, que la cuestión, o sea. Miles de posiciones. Yo creo que depende de cada uno, yo soy el tipo más clásico, ya. No, en realidad no estoy como tan en la búsqueda de nuevas, búsquedas tántricas, sino en realidad trato de estar viendo la cabeza y, no sé, yo creo que unas cinco, no sé, cuatro, así lo más clásico. Pero bueno. Pucha, es que en realidad no sé, o sea, depende de cada pareja en realidad, yo creo, que va en una cuestión de la confianza también que tú tengas y una cuestión que se va trabajando también. Pucha, porque fuera entre niños, tenés que ser lo más posibles. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Diez, doce, once, no sé. Tengo ninguna prefría. Vamos a estar todas las posiciones. Hoy la preguntita. Bueno, la preguntita, Pedro. Oye, hay una niña que me llamó la atención a hablar del chocolate y la crema, yo no sé si está hablando de hacer relaciones sexuales o hacer una torta, porque... Es que para muchas personas es como equivalente a... Para que se lo comen también, ¿no? Claro. Para que duren, ya, 10 en la misma posición, 15 a 20 minutos, variando posiciones. ¿Qué posiciones y por qué? Que es que de nombre de mis posiciones, yo soy más bien cuando uno parte de las oraciones, más loco. Uno puede super talar o saltar, es que todas las cosas más... Pero después uno se va con el tiempo, se va poniendo ya más tradicional, por el ratito que descansa. Yo calculo que unas 3 o 4, no más. Posiciones. No más. No te lo veo, te digo. Pero ¿cuáles son tus favoritos? Aguante, que sea que los hombres... A mí, la clásica es que... Coyo. ¿Cómo está ahí? No, yo, no. ¿Qué, misionero? No, es que tú sabes los nombres, pero la clásica... Misionero. Yo, esta, pues, la yo encima... Misionero. Misionero. El perrito. Perrito. ¿Dónde está ahí? A nosotros nos encanta el perrito. ¿Dónde está? Sí, oye. Ese, la otra es... Es bien fin, este programa. Ah, esa es la... El jinete invertido. El jinete invertido. Tío, ¿tres? Sí, ¿tres? Sí, y finalmente la... La clásica, sí. No, la cucharita. Ah, no, no, esa es la cucharita. Sí, pero no, pero Rodolfo, ¿qué tal? No, 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 la clásica.